Esta vivienda es un proyecto integral que gira en torno a tres características principales. La primera es la combinación de un diseño muy agresivo y original con la funcionalidad de una vivienda. La segunda es un espacio curvo que le da esa agresividad y esa originalidad y esa funcionalidad, dividiendo la noche y el día. Y luego el uso de muy pocos materiales. Se utiliza microcemento en suelos, baños y cocina, madera curvada y pizarra curvada. La pizarra y la madera curvada le dan ese aspecto original y también le dan una calidez a una vivienda. Es un proyecto totalmente disruptivo, innovador, con un toque alocado y no es nada común. Y luego adicionalmente tienes la calidez y la funcionalidad de una vivienda que puedes utilizar en el día a día. La casa y el proyecto giran en torno a la personalidad del cliente. Es una casa muy arriesgada y el resultado es muy espectacular. Son proyectos que a la hora de entregar dan una tremenda satisfacción, tanto para el cliente como para nosotros.